Bienvenidos a Charlando Van, un podcast de Viaje en Camper y DuanDreamer. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! ¡Buenas tardes! ¡O buenas noches! ¡O buenos días! ¡Tardes! Porque hay mucho tiempo que no hacemos podcast. ¿Cuánto tiempo? Pues ya no sé ni cuánto, pero bueno. Pero ya estamos aquí de nuevo, ¿eh? Pensaban que no volveríamos, ¿eh? Pero hemos vuelto. Claro, lo que hemos vuelto. Los malos siempre vuelven. Y estamos aquí todos con un poquito de vino. ¡Ay, mía! Un poquito, un poquito, mira. Esto puede acabar mal. ¡Oh, muy bien! También puede ser. Bueno, ¿qué pasa? Yo quería comentar... Ah, vale. Sí, sí. Venga. Yo quería comentar que muchas, muchas, muchas gracias porque han sido los premios iVoox. Nosotros nos presentamos y hemos tenido 33 votos. Gracias a todos que nos han votado. Gracias a todos que nos han votado. Cuatro son nuestros. Entonces son 29. 29. Muchas gracias a los 29 que nos han votado. A los 29 familiares que nos han votado. Y amigos, familiares y amigos. Los podremos saludar uno a uno porque han sido tan pocos. Bueno, tampoco está mal. 33 es un buen número. Pero bueno, nos vamos a comentar. La edad de Cristo. Muy bien. Y bueno, decir que no hemos ganado... Era evidente, ¿no? Bueno, nuestra categoría, pues que empezando por ahí, nuestra categoría era cultura, arte y literatura, idiomas o viajes. O sea, nosotros somos los últimos de la categoría. Y decir que ha ganado... Lo tenía por aquí... En nuestra categoría. En nuestra categoría. Ha ganado Noviembre Nocturno. Un podcast de ficción sonora, literatura, fantasía, terror y ciencia ficción. O sea, lo mismo que hablamos nosotros. La distancia más corta entre nosotros. Y la verdad, es un cuento. Estos son los que han ganado. El primer finalista, El Descampao, que también habla de biografías monográficas, entrevistas, programas especiales. Y el segundo finalista, Aquí hay dragones. Un podcast para los más curiosos sobre el libro que no sabías que te gustaba, la película que deseas ver con ojos nuevos. Ninguno de los trajes de viajes. Ninguno de los tres. Igual deberíais hacer una categoría solo de viajes. Un rinconcico. Además, haber afinado un poco más a la hora de encasillar a los podcasts. Sí, han hecho ahí un grupo demasiado amplio. Hay varios grupos y todos ellos son demasiado amplios. Claro, sí. Hay mucho podcast profesional. Esa es otra cosa que hemos escuchado a otros podcasters, además de nuestra sección, que nos decían que el nombre es en inglés. Sí, bueno, da igual quien sea. Al final, si participa en unos premios auténticos profesionales, de la radio y de la televisión, los podcasts pequeñitos, parece como que ya solo a nivel de seguidores y tal, no tenemos nada que hacer. Aparte de eso también, no estar encasillados cada uno donde corresponde. Ya, claro. Porque... Sí, yo eso lo veo peor aún, ¿sabes? Cultura. Bueno, sí, vamos a sitios y a veces... Arte y literatura. Arte y literatura. Con el bucay de furgonetas, autocaravanas y mundocamper. Idiomas o viajes. No y, sino... No digo de ganar, pero competir por igual con alguien que hace podcasts similares a los tuyos, de furgonetas, de autocaravanas, de áreas... Eso ya sería mucho afilar, pero al menos viajes. Al menos que hubiera una categoría de viajes. Que también hay, pero... Pero sería más lógico que en nuestra sección hubiera un ganador de viajes. Ya, pero no es lo mismo hablar de gadgets que irse a las Maldivas, porque yo qué sé, no sé. Ya, pero si hacen tantas fracciones, al final nos dan un premio a todos. Un hombre. Pero al menos, no sé, es que es muy amplio. Cultura. No es una queja, pero sí que es un toque de sensación. Es una pataleta en toda regla. Para decir, Polín, nos podrían haber encasillado un pelín mejor o clasificado. Sí, que hubiera una sección, por lo menos para viajes, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Pues eso, que... Muchas gracias a los 29 que además de nosotros nos han votado. Muchas gracias. El año que viene nos presentaremos otra vez. Otra vez. Claro, que sí. Aunque no creo que ganemos nunca, pero... Y hablando de viajes... Igual, bueno, ya lo decimos muchas veces dónde estamos. Sí. Está guay. Sí, claro. Estamos en Castellón. Sí. Estamos en un pueblo que se llama Escobes de Vinroma. Y nada, pues es un pobrecito ahí dentro de Castillo. Porque vamos a visitar las siete sillas. ¿La ruta de las siete sillas? Sí, gigantes. Sí, a gigantes. ¿Y esto dónde sale? Esto... ¿Sale de algún... No sé muy bien. Escultor... No. Son sillas. Las siete sillas de una... Y una bici. Sí, y una bici gigante. Ah, sí. La bici la hemos visto hoy. Pues nada, eso. Siete pueblos que han... Como una especie de... Han ideado, ¿no? Sí, esto que el día es arte urbano y cosas de este tipo. Para promover un poco el turismo. Sí. Imagina. Y hay unas sillas que son muy grandes. Gigantescas. Y gigantescas. Y pues nada, vamos a visitarlas, a sentarnos. Y volvemos. Sí, yo creo que se puede subir. ¿Se puede subir? Creo que hay una escalinita. Sí, te puedes sentar, te puedes sentar. Bueno, para quien nos oiga son sillas de cinco o seis metros de altura o siete metros de altura, ¿no? Sí, son grandes. Y bueno, pues hay varios pueblos, Cabanes, Escobes de Birloba, la Torre Invesora, no, perdón, Endoménez, Milafamés, perdón, Milafamés, Milafamés, Valde... La Valle d'Alba. La Valle d'Alba y algún otro más, en total siete, pues bueno, intentaremos hacer estos días. Ya os contaremos si las hemos visto todas, si hemos llegado a verlas todas y si nos hemos subido, ya os lo contaremos en el próximo podcast. Pues nada, pasamos a secciones, como siempre hemos hecho. Sí, venga, vamos allá. La vieja del remis. Hoy voy a hablar, a ver, de algo que creo que les debemos a nuestros seguidores. Hemos hablado tanto de ese aparato electrónico de nuestra camper que creo que les debemos una explicación. Ah. ¿No se sabe empezar haciendo spoiler? Vale, sí, empiezo haciendo spoiler, creo. Hemos cambiado la nevera. No sé si aplaudir o llorar. Has tenido que comprar. O llorar. Sí, porque nos ha costado. ¿Cuánto, Enrique? Mucho dinero. Casi mil euros. Pues nada, al final ha muerto la nevera. En nuestro viaje de vacaciones de verano al final decidimos cambiarla porque empezaba a dar problemas. No, 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 no la decidimos cambiarla. Decidió ella que la cambiáramos, exacto. Hubo que cambiarla. Exacto. Porque, bueno, empezó a fallar de nuevo, fallaba, no enfriaba prácticamente. Le cambiamos el termostato, eso sí. Tres veces. Y le pusimos uno de congelador para ver si enfriaba más durante todo el verano, durante todas las vacaciones de verano, súper bien. Ahora, ¿dónde vino el problema? Pues después de vacaciones de verano que la decidimos apagar y bueno, que sea lo que Dios quiera. La apagamos y ¿qué pasó? Pues que cuando la volvemos a encender al cabo de un mes, porque la apagamos simplemente por eso, porque iba a estar mucho tiempo sin gastar. Entonces, pues nada, la encendimos y no enfriaba. Fuimos con nuestras cosas el fin de ese a salir el fin de semana y nada, pues la nevera. Nos encontramos con un armario. Sí. Con un cajón. Un cajón. Entonces ya decidimos, pues nada, no volver a cargar el gas, porque es que no, si cada vez que la queremos apagar se va a salir el gas, porque suponemos que fue eso. Entonces, pues nada, decidimos comprar una nueva y ¿qué tuvimos que hacer? Pues comprar la misma, porque como hacen el espacio tan acoplado a una determinada nevera, pues tuvimos que morir en la vitrifigo. Y gracias que todavía la fabrican, un poco mejorada, pero mismas dimensiones, mismo tamaño, mismo todo, porque si no... Sí, para que encaje en el hueco exacto al milímetro, ¿no? Si ahora a ti ese modelo te lo quitan y es que por un centímetro no te entra. A eso iba. A eso iba. Yo no sé quién fue quien le quitó la protección detrás de la nevera, pero cuando fuimos a meterla, esa fue otra. La nevera no entraba, la nueva, digo, ¿pero qué pasa aquí? Porque la otra no tenía la protección detrás del tubo, ¿vale? Donde entra, pues la, la, la esta, la funda esta o el, bueno, el, el este, el... Por detrás lleva unos tuberías, la nevera, que lleva una protección de plástico para que no se golpee. Donde entra el cable del termostato y tal. Entonces, pues nada, tuvimos que rebajar la neve, la madera de detrás para que pudiera entrar sin quitarle la protección, porque no queríamos tocar la nevera y más, ahora que está en garantía, siendo nueva, así que nos costó bastante, pero al final... Tuvimos que comprar herramientas de carpintero, como de juguete, pero sí, en Valencia ha sido un formón, un formón, para poder rebajar la pared de donde iba a ir a encajada, que es de madera, rebajarla para que pudiera entrar esa protección, digamos, en el hueco, que eran unos centímetros, un poco menos de medio centímetro, pero nos costó, Dios y ayuda. Claro, nos costó porque lo marcamos, o sea, le pusimos pasta de dientes detrás y lo marcamos, quitamos donde había la pasta de dientes, pero necesitaba, en la curvatura de arriba, necesitaba un poco más de espacio. Sí, porque había, me acuerdo, como yo estaba en ese momento presente, había una peculiaridad muy importante, y es que el poquito que sobresalía la nevera hacia afuera, que no era mucho, prácticamente medio centímetro, o menos, hacía que la puerta al abrir tocase con el sillón, y como las campers están tan ajustadas, la puerta no abría, con lo cual el congelador tampoco lo podía salir, o sea, era una fantasía, pero oscura. A ver, lo que hemos aprendido de aquí, o sea, primero, bueno, lo puedo decir ella, que no entendemos cómo algo ha durado tan poco cuando hay neveras que están 20 años funcionando y... Sí, pero la nevera esta estaba, a ver, nosotros la compramos de segunda mano, la camper, pero la nevera estaba muy hecha polvo, o sea, el cajón de la verdura no lo tenía, la puerta del congelador no tenía la parte de dentro, la parte que hace de aislante tampoco lo tenía, un hecha polvo, o sea, sí, porque si tratas bien una cosa, la camper estaba muy bien, sí, no iba a acorde... La había tratado muy bien, exacto, exacto, es como que la nevera, como si la hubieran cambiado y no fuera... La original. La original. Que la hubieran usado más que la camper. Sí. Como si la hubieran cambiado, porque esa nevera creo que era de barco, no era la de... Lo que nos han recomendado para acabar. Eso, eso iba así. Que no, a todos los que nos escuchan que tengan campers como la nuestra, sobre todo las... Las de compresor. Las neveras de compresor, que no las paren nunca. Ya. O sea, son neveras, igual que las de casa, que están pensadas para funcionar siempre. Llevan un gas, que ese gas es el que enfría, que ese gas es el que sube y baja de presión, y con eso, bueno, no sé cómo funciona, pero enfría, ¿vale? Hace que enfríe. Entonces, esas diferencias tan grandes de presiones, de que ahora la enchufo, ahora la apago, ahora la enchufo, ahora la apago, puede hacer que se hagan poros y por ahí se pierda el gas. Y si se pierde el gas, se acabó la nevera. Ya, ya. A ver, recomendación para todos los que nos escuchan. Si tienen la posibilidad de tenerla siempre enchufada. ¿Enchufada qué? Pues si la guardas en un sitio, tenerla enchufada siempre a la luz hasta que... Claro. Porque pueden pasar mucho tiempo. Puedes salir todos los fines de semana o pueden pasar meses hasta que vuelvas a salir. Y como a la vista está, las neveras no son baratas. Yo creo que es lo... Después de la camper, es lo más caro que tiene la camper. Sí, a ver, el equipamiento... Junto con la batería, el equipamiento. Sí, a lo mejor, pues eso. Batería, nevera... Depende también de la batería que lleves. Bueno, pero sí, de lo más caro. Pero sí, es algo... Nosotros ahora sí que es verdad que sea porque es nueva, porque hay aísla más, porque las gomas están... Hacen que no pierda frío, ¿no? Sea por eso o por lo que sea, que ahora la batería nos dura muchísimo más. O sea, la nevera gasta muchísimo... Se enciende muy pocas veces al día. Muy poco. Mucho más fiable, rinde mucho mejor. Está la mitad y la nevera está menos uno. Eso faltaba. Claro. Por el dinero que vale. Y no es... O sea, no es de las más baratas ni mucho menos, pero las aiclas duplican en precio. Sí. O sea, una barbaridad. Y a ver quién te la arregla, si te fastidia, ¿eh? No te la arreglan nadie. Ya. O sea, y si te la arreglan, te pueden pedir lo que vale. Sí, hoy en día ya esto va así... Se rompe algo, uno nuevo. Yo nuestra recomendación de nuestra mala experiencia con la nevera es que quien pueda no pararla nunca. Ahora nosotros sí que tenemos la oportunidad y la tenemos siempre enchufada. Y creo que vosotros también. Sí, nosotros también. Está en casa enchufada. Y la nevera siempre enchufada, al mínimo, como quieras ponerla. Sí. Pero no va a pasar. Nosotros no la bajamos, la tenemos al medio y no toco el termostado para nada. Ahí está. A la mitad. Y hasta aquí el desenlace. El desenlace fatal de la nevera. Fatal, ¿no? Pero tuvimos que... Hombre, eran mil euros con los que no contábamos gastar, pero... Claro. A ver qué haces en una nevera. Claro. Poco. Nada. Porque ya más adelante contaremos lo que ha pasado hoy. Que esto sigue con otra cosa. Pero esto será otro podcast. Tienen que abrir un canal de YouTube. Las maldades. Maldades no, pero es una serie de gatas. Catastróficas desdichas. Eso sí. Ya lo nombramos así un podcast. Muy bien. Pues nada. Eso venía a contar el desenlace. Está muy contenta con su nevera nueva. Sí. Estoy tranquila. Eso le falta. Ahora estoy tranquila. En la nevera, por lo menos un par de años, ¿no? Que tiene de garantía. ¿Cómo? Un par de años, un par de... Mínimo. Mínimo, mínimo. Un par de décadas. Decadas. Decadas. Eso tiene que dar décadas. Sí, sí, sí. Pues nada. Siguiente sección. La batidora de Enrique. Bueno. Escuchando caer la lluvia. Sí. Estamos haciendo el podcast. Esto es fantástico, ¿eh? A Enrique le encanta la lluvia. Hombre, sí. Vamos a hablar de Dos gaches muy pequeños Pero que creo que Os van a gustar Vale, os lo voy a explicar, os enseñaros la foto A ver si Se explicarlo bien Y me entendéis, los que no nos ven O nosotros nos escuchan Primer objeto Leo la descripción Este objeto Hay una página Hay una página web Que se llama Stihl, que es alemana Pero que también venden a España Donde tienen un apartado De 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 mundocamper De móvil de gaches Vale, entonces Primer objeto Bolsa de almacenamiento Para el pilar de la furgoneta O autocaravana, ducato Jumper o boxer Vale, me explico En el lateral de los asientos Delanteros De la cabina De la cabina Los dos pilares Que bajan hacia abajo Que son estos de aquí Sí, donde va el cinturón de seguridad Donde va el cinturón de seguridad Muy bien, gracias por ayudarme Vale En la parte de abajo Hace como un triángulo Por ejemplo Tú, igual que yo Tienes el extintor Aquí Sí Pero hay gente que no lo lleva Y allí creo que no llevas nada No, aquí tengo un cargador Que me puse Cargadores USB Vale, pues hay una bolsa Que ha hecho esta firma Específica En forma de cuña Que se pega Con unos velcros ¿Vale? Y es una bolsa contenedor ¿Para qué? Una bolsa contenedor Para todo Pero en la fotografía Por ejemplo Sale con las zapatillas De ir por casa Con las crocs Nosotros, por ejemplo Las crocs Las llevamos al final Detrás de las fundas Glassy Porque tienen esos bolsillos Pero al final Nos ha costado Encontrar un sitio Donde siempre estuvieran A mano A mano Para cogerlas Que no estuvieran dentro Debajo de la mesa Bueno, por ejemplo Imagínate Tú las dejas debajo de la mesa Pero si tuvieras Lo que estoy hablando Podrían ir metidas Nosotros ahí lo podemos llevar Pero allí sí Os lo enseño A ver si os lo imagináis Miradlo como es ¿Vale? Es una bolsa específica Sí, sí Que lleva velcros Y son 29,90 Y se puede quitar Si puede poner Pues una bolsa El rollo es que Es una bolsa de almacenamiento Que no va ocupando sitio Claro Sí, es un hueco Un hueco O sea Aprovechas ese hueco Vale, no es algo que Sí que venden muchas bolsas De almacenamiento Claro, sí, sí Que se cuelgan y tal Pero ya ocupó en un espacio Pues esta es Eso Ocupa Ese hueco Eso por un lado ¿Os ha gustado? Muy bien, sí Me ha gustado Gracias Voy a quitar el El extintor Voy a quitar el extintor Que se pegue fuego No pasa No, le ponemos el extintor Al otro lado No, hombre Vale Aquí es que voy a poner otro El extintor El siguiente artilugio Esto Quien sea humanitas O tenga Una impresora 3D ¿Eh, Juan? Sí Creo que lo puedo hacer Y es algo tan A ver, es una tontería Porque con un ganchito Se puede solucionar Pero si nos vamos A algo más integrado Y que quede Sí, más Más molón Pues eso Bueno, pues es un pequeño soporte Que es a medida Para colgar las llaves De la furgo ¿Vale? Con el Mando a distancia De la furgoneta Para colgar Para meter el mando Claro Va también con velcro Con cinta doble cara Con pegatina Lo puedes pegar En la zona más a mano Donde quieras tener siempre Las llaves a mano Claro que las podemos poner En muchos sitios Pero sobre todo Yo lo veo Para cuando Bueno, cuando dormimos Si pasara algo Que te Que momentos de De estrés Donde están las llaves Tenerla siempre En el mismo sitio Visible Que he dicho Que se puede solucionar Con un ganchito Sí Pero que esto está Más bueno Entonces lo digo porque Mucha gente Lo he visto Que tiene Las impresoras 3D Lo puede hacer Y es Sí Eso de ahí ¿Vale? Y es algo ¿Ves? Va justo Encajado Para la llave Aquí Para la gente de YouTube Ve perfectamente ¿Vale? No vale mucho dinero Y lo puedes pegar Donde quieras Uno, dos o tres Que por el día La quieres tener visibles aquí Pues uno aquí Que por la noche La quieres tener la llave Las manos en la cama Pues no hay Juan no puede intentar Pero tú ya sabes Que lo único Que ha hecho bien Con la impresora 3D Ha sido tu Eh, no se ha roto Tu cortaaguas El vierteaguas El vierteaguas ¿Y por qué no vas a hacer bien esto? No, sí A ver si el problema Es ponerse No A ver que las impresoras 3D Tienen unos ajustes a veces Que son Pues en diferentes piezas Pues Hay que calibrarlo muy bien Sí Porque Y luego el modelo Tiene que estar muy bien Depende del material A veces Algunas piezas se curvan Se despegan Y bueno Bueno en cualquier caso Esto lo venden En la misma página web Y creo que vale 5 o 6 euros Ah bueno Pues no va en la pena Tampoco Es ningún Departamento Porque el material Y la luz Quizás más Los gastos de envío A veces que valen más Que la propia pieza Pero bueno Tampoco Sí no Pero ese ya tengo Ya me descargué La pieza La plantilla Para hacerla Y a lo mejor Intento hacerla A ver que tal Voy a enseñar En un segundito Claro Que no lo he enseñado antes Que aquí se ve bien Como es el bolsillo Para Ahí se ve bien Creo que se ve bien Sí Ese es del primer gadget El primer gadget Que hemos explicado Y bonito En gris Nos haces algo Cariño Pues nada Pues nada chicos Pues nada Hasta aquí la sección ¿Vale? Venga Hasta luego Hasta luego Lucas Ya te puedo ir Destinos extremos Bueno pues vamos con mi sección Bajo la lluvia Bajo la lluvia Sí Otra vez Bueno hoy os traigo Un destino extremo ¿Vale? Que se encuentra En Francia ¿Vale? Y que estuvimos nosotros Este verano Cuando estuvimos en viaje Y se llama el puy de dom El puy de dom El puy de dom Que bueno Está dentro de una zona De volcanes Que hay ahí En el centro Sur de Francia Y que se llama Bueno la región se llama Ubernia Y pues bueno Ahí hay Diferentes Cones volcánicos Que obviamente Pues no No están activos Pero justamente el puy de dom Es el más famoso Y el más alto De todos Y a lo mejor Alguien lo conoce Porque justamente Este verano pasado En el tour de Francia Una de las etapas Finalizó Ahí en el puy de dom Que bueno Justo el final de etapa No había público Porque es un tramo Que ahora explicaré Que pues eso Puedes hacerlo En tren cremallera O andando Entonces Para evitar que hubiese Problemas de público Pues no había público Y subieron los ciclistas Y bueno pues nada La cumbre está A 1465 metros Y la verdad es que Las vistas ahí Son espectaculares ¿Vale? Está muy cerca De la ciudad De Clermont-Ferran Que seguramente A lo mejor A alguien le suena Que es una de las ciudades Importantes de Francia Y nada Está muy cerca Unos 15 kilómetros Más o menos Y pues nada La entrada Bueno hay diferentes Depende de la época Y Bueno la entrada no Es el Sí Exacto El tren cremallera Que te lleva Que te lleva Hasta arriba Creo que eran Unos 14 euros Más o menos No nos costó eso Porque nos ayudaron Sí pero bueno Está entre creo que 14 17 euros También depende de la época Y de eso Y la verdad es que Muy bien porque La zona de Cuando llegas Hay un parking enorme Para autocaravanas Además O sea que está Está súper bien Y luego nada En un paseíto Tienes la zona Donde coges El tren cremallera Que te sube Hasta arriba No hasta la cima Del todo Pero bueno Casi hasta la cima Y Luego pues bueno Puedes subir Si quieres Puedes subir caminando En total Pues bueno Hay unos 500 y pico metros De desnivel positivo Con lo cual Es un paseo Importante Creo que son En unos 5 kilómetros Más o menos Una cosa así Tengo ahora aquí El dato por ahí Pero bueno Creo que era Más o menos así Y nada Nosotros subimos En el tren cremallera Y luego ya Cuando llegas arriba Pues bueno Tienes una serie De caminos Y senderos La verdad es que Muy chulo Para recorrer toda la zona Tienes diferentes miradores Y Y luego también Es una zona La verdad es que Está muy bien Porque Tiene Va mucha gente A hacer Parapente Por el tema del viento Al ser una zona Muy alta Y con nava alrededor Prácticamente Pues bueno Va mucha gente A hacer Parapente Simple En doble En tándem Y la verdad es que Está muy chulo Me quedé con las ganas De que Subí con alguien Y hacer el vuelo Porque es un volcán Sí, es un volcán Es un volcán Y es un paraje Y además Es un cono volcánico Diríamos casi perfecto O sea Pero puedes entrar dentro No, no, no Es que ya no hay dentro Tú solo subes Hasta la cima Pero claro Al ser el cono volcánico Tú estás arriba del todo Y las vistas que tienes Son espectaculares Sí, pero no ves ningún agujero ¿No? ¿Y qué? ¿Es una meseta? No, es que es la cima O sea Es que es Pero ¿cómo es la cima? Quiero decir No hay un agujero volcánico Es una cima plana Sí, exacto Arriba en la cima Hay dos cosas Que la verdad es que son Espectaculares también Que una es El observatorio meteorológico De Cremón Ferrán Que a raíz De construirlo En 1800 y pico Descubrieron Unas ruinas De un templo romano Que era el templo de Mercurio Que ahora están reconstruyendo Y rehabilitando Y la verdad es que también está Está muy chulo Arriba hay un centro de interpretación Y todo eso Pero no se averigua Se adivina que es un volcán No, no Sí que se averigua Porque si ve A ver, bueno Claro Si ves No se ve Un agujero de volcán Claro Si tú ves la foto Que antiguamente como era Sí que era un volcán Ah, sí Claro ¿El qué es? Esto de aquí En algún momento sí que tendría El agujero de volcán No, es ahí arriba Ahí arriba, sí ¿Y qué ha pasado con el agujero? Claro El agujero ahora mismo está tapado No se ve Por magma No, no, no No hay aquella volcánica Se ve como una montaña Simplemente es Una montaña Que se sabe que es un volcán Con forma de cono Exacto, más o menos O casi cono ¿Vale? Vale Y luego pues por arriba Pues tiene diferentes senderos Por el que vas recorriendo ¿Vale? Y qué más Y luego tienes Pues lo que os comentaba Donde está el observatorio meteorológico El centro de interpretación Y el templo de Mercurio Que era pues eso De la época de Los romanos Los espectadores Sí Contratar un vuelo El templo de Mercurio Entonces te llevan como Como si fueras Sí, sí Un cangurito Un bolsillo ahí Y esto se Y subes y bajas El volcán Es que se tiren y bajen Hasta abajo Ahí sube, baja Hay corrientes Hay un tiempo que está dormido ¿No? Sí, no, no Ahí ya no hay actividad Es más Como todo eso Es una zona volcánica Por ejemplo Que el Montferran Muchas de las construcciones Que tiene Ves que la piedra Es de color negruzca Por el Por la piedra volcánica Que es de color oscura Y bueno Pues eso La verdad es que está muy chulo Subir El tren cremallera Que te lleva hasta arriba Porque no se podía En el Tour de Francia No dejaron subir gente Porque la carretera Es muy estrecha La carretera El camino que sube Va subiendo paralelo A lo que es el tren cremallera Se va a estrellar Y es un camino Está asfaltado y todo Pero es estrecho Entonces si hay mucha gente Claro Si ahí metes público Como suele pasar Y coches Y encima una cima Que termine tal No, no Coches ahí no pueden llegar Claro Y el tráfico de arriba Rodado está cerrado Está cortado Ahí solo subes en tren Tú acabas ahí abajo En la base En el parking Y ya o subes andando O subes en el En Por el Caminando Y la verdad es que Está muy chulo Porque además Desde arriba Ves Ahí hay como una especie De cadena de volcanes De cimas volcánicas Hay más volcanes Claro Hay más Y los ves todos Tienes ahí unos mapitas Muy chulos Que ves todos Y tal Todos tienen nombre No se sabe que ha tenido Bueno, recientemente No, no O sea, en los últimos 500 años no ha habido No, no Y más, además Ahí abajo en el Donde coges el tren cremallera Hay una especie de centro De interpretación Con una tienda de souvenirs Y todo eso Y ahí Ves la evolución De De todo Eso era de la época De años Sí, sí Cretácica lo menos Y todo No recuerdo cuántos años hace Pero sí, sí Vamos Donde Juan se compró la moneda Sí, bueno La que me compro habitualmente De sitios así Peculiares Claro Las moneditas estas Que hay Sí, porque tengo de sitios así Simulares Pues eso No, no Hay gente que se hace tazas Otros lápices Son unas moneditas doradas No sé si las has visto alguna vez Pues bueno Yo tengo ahí De De diferentes sitios Que son singulares Y pues bueno Me las colecciono Muy bien Y la verdad que está muy guay Y pues nada ¿Nos invitas a ir? Sí, claro Ya todos Así que nada Venimos Pues nada Otro destino extremo Sí, bueno Además Tengo que decir Que descubrí Ese sitio Gracias a Paco y Mari Fotoviajando Que este verano coincidimos Fotoviajando a C Fotoviajando a C Exacto Que coincidimos en esa zona Y la verdad que me dijo Vamos a ir tal Y yo la verdad que casi No había oído hablar De este sitio La verdad O sea Y cuando lo vi Me quedé sorprendido De lo chulo que era Ya sabía que te iba a gustar Sí, sí, sí Es más Allí cerca Hay un parque También así De tipo volcánico Que se llama Auvernia No, no Vulcania Vulcania Y ¿Vernia? No, Vulcania Vulcania ¿El Forad? El Forad de Bernia no Y la verdad es que Bueno, pues es todo El tema Volcánico Y bueno La verdad que también Si alguien quiere ir también A lo mejor con niños Y todo esto también está guapo Sí, con niños Paco nos dijo que con niños Y sin niños Mejor no Sí Y nada, pues eso Está muy chulo Así que nada Ese es mi destino extremo Otro destino extremo más A la saca A la saca Pues nada Hasta aquí el podcast Aquí terminamos Nuestro podcast 36 Oye, ya vamos a hacer Creando contenido Sí, sí, sí Sí, sí Últimamente Más poco a poco Pero No, a ver Nos Creamos podcast Cuando nos juntamos Claro Entonces hay veces Que estamos más días Y podemos ¿Cómo se llama? Crear más O hacer más podcast Y otros pues que Por circunstancias Es un podcast Totalmente amateur De cuatro amigos Que se juntan Entonces es complicado No es que darnos amor Como dicen Claro, darnos mucho amor Y pedidnos Suscribiros Suscribiros Dar al canal A la campanita Y de todo el rollo ese Y decir Oye, queremos más podcast Pues igual Y si no Pues también lo vais a tener Sí Pero ya más Random Pues nada Vale, nos despedimos Venga Chao 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 Chao